Hola a todos, aquí me hemos contado de Warzeta y por fin llegamos a la ciudad, aquí la tenéis. Aquí no había nada, aunque se dice que hay ciudad, pero aquí no hay nada. Así que vamos a avanzar por aquí, que aquí empieza a haber zombies, lo vemos aquí. Y la verdad es que nunca he ido a una gran ciudad, es decir, esta ni esta, no he ido a... Solo he ido a una ciudad pequeñita como esta o a todos pueblos. Y por esto quiero ir poco a poco, digamos, asegurando, sabéis, sin meternos en líos. Ahí por ejemplo, creo que por aquí medio no es el mejor sitio para entrar. Pero vamos a probar por aquí, vamos a mirar ese coche que no hay nadie por ahí. Al coche de bomberos, lo habéis visto, a una ambulancia, al edificio ahora entraremos, es el super enorme. Ese no ha visto, perfecto, vamos a ir con cuidado con lo que digo. Me tengo que comer muchas cosas, beber, porque la verdad es que eso debe dar... Bueno, es que te comes las barras de bebida y de salud, la de comer, pero enseguida. He conseguido un par de oatmeal que me encontré por la ciudad. Pero, a ver, es que como entro, casi que me cargue este, que está aquí la puerta. Ah no, entro por la ventana y punto. Ah, hostia. Es que veis, esto es como si fuera cemento y es como si, se escucha como si fuera, yo que sé, una nave espacial, ¿no? Como dijo un compañero. Esto viene aquí, hay algo, perfecto. Vamos a cargar unos este, unos binoculares. Ahí está, mierda. Vale, Dios. A ver, y pensaba que había otra masa aquí dentro, pero no. A ver, los binoculares. A ver, vamos a hacerlo bien esto. Primero esta. Un cargador de un fusil de asalto. A ver, asbandage y el cargador de AKM. ¿Veis? Es un cargador. Aquí lo tenéis. Ahí al no, esto lo encontramos, el otro, este. AKM, asalt. Y no tenemos el M4, así que no nos sirve. Es una pena, pero bueno, no nos sirve. Vale, bandage para mí. Chocolate bar para comer. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí sí. Chocolate bar. Bandage. Aquí hay otro. Bandage. ¿Sí, no? Sí. A dónde más. Vamos. A correr un rato. Painkill es para mí. Nada más. Nada. Ahí sí. No hay nada. Un casco que ya tenemos, pero bueno. Uy. Por otro lado. A ver, esto para mí. Ahí. Casquito para mí. Water. Perfecto. Pequeñita. Esto que bello es. Ah, vale. Es dos de la doble barrel. Es como una escopeta de dos cañones. Bueno, es una escopeta de dos cañones. Y la munición tiene dos balas. Es decir, esto. Ya tenía uno de BBRC. Aquí hay antibiótics. Perfecto. Stank 30. Vamos a ver. Sé que hay un fusil de asalto ese. Sí, el Stank. Espérate. A ver si es el nuestro. Sí. M4 y MC6. Rifle. Perfecto. Aquí, ¿qué es todo? ¿He aparecido otra vez? Uy, zombie. Espera. Vela por mí, zombie. Vela por mí. Joder, muérete ya. Vale, aquí ya está. Que venga este. Aquí he visto algo más. ¿Cómo ocurre? Vale, esto es para... Cuento. Vamos a matar este. Vale, la Kogokun es para curarse si te infectas. Aún me parece que no lo han puesto y si lo han puesto es muy nuevo. Sí, no sé tampoco cómo funciona, pero bueno. Si te pones malo, te chutas esto y ya está. Vamos a salir de aquí. Último repasito. A la bestia. Viene un zombie ese. Vamos a tratarlo. Antes de nada. ¡Hala! Adiós. Y vamos a salir... A ver si vamos por el... Vamos a ver el coche de bomberos. De más cerca. Vamos a salir por ahí. Vela por mí. Bueno, yo he salido muy a saco, pero en teoría. Habría que vigilar que no huyera tíos. A ver. Zombie, zombie. Zombie por ahí. Vale, coche de policía. Vamos a por él. Vamos a poner la ambulancia de la parte de detrás. Que es estas que están de pie. Sí que puede haber algo. Puede, puede, puede. El coche. Y nos vamos aquí. Venga, aquí. Vale. Esto, esto, esto. ¡Uy! Nada, no te he visto, Poli. Ahí, ahí. Adiós. Vale, por aquí que no daña nada. No. Zombie, zombie, zombie. Vale, por aquí. Vamos aquí que ahí no hay mucha gente. Eh, mira, sí. Vantage. Vamos. A ver, aquí... Vamos a chutarnos otra Coca-Cola. Low juice, que está solito. Uy, estamos todos llenos ya. ¡Buff! Y no hemos empezado aún. Es que, claro, quizá se debería volver para dejar cosas inútiles. Como las flores. Bueno, podemos utilizarlas. Como ya tenemos bastantes. Se puede comer y ya está. Ya tenemos espacio. Vamos a ver. Vale, este de poco a poco. Vale, el Iki. Este, vamos por aquí. ¡A la luz! ¡Luz! Vale, el camión ese. A ver si hay algo. No sé por dónde puede haberlo. A ver, por aquí. Nada. Quizás, espérate. Me cargo este. Ahí, ahí. Vale, aquí. ¡Ah, mira! ¡Uh! Un rifle. Ese, el malo. El... El Kruger ese. La Kruger mini. No, freeze black sludge. ¡Ajá! Perfecto. Pues, lo chutamos. Una cansa de so. Y va a ver. Vale. ¡Oh, mierda! ¿Por qué has hecho eso? Vale, afuera, afuera. Vamos. Ahora sí que entramos ya a la ciudad grande, ¿eh? A ver, por aquí. Y esto ya se está haciendo de noche. Vamos a mirar por aquí. Al agujerito. Bueno. Primero voy a matarte. Podríamos pasar... Agachado, pero... Tampoco lo hace falta aquí. A ver. Vale, aquí hay alguien. Vale. Pues creo que voy a dejarlo por aquí. Es decir, voy a hacer una pausa. Y estoy pensando que tenemos muchas cosas. Bueno, todo esto se puede comer. No pasaría nada. El Kogokun se podría dejar. Y esto se podría dejar. Esto también. Esto también. Esto y esto. Esto no. Vale. Pues estoy pensando de ir un segundo a la base. Que no está demasiado lejos. A ver. No. Podría salir. Volver. Está rocando un cer. Muerto. Vale. Podría volver un segundo. Dejar todo esto. Y esperar que se haga un poco más de día. Y a volver y continuar con la ciudad. Que es por aquí. Todo esto es lo interesante. Que son los edificios altos. Eso es lo bueno. Y creo que voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.